La Calle Pau La Calle Pau La Calle Pau La Calle Pau Soy un hombre feliz en poderme dedicar a la tarea más importante que es cuidar y proteger a mi país. Espero, como se hace en nuestro país, dentro de cinco años volver a ser un ciudadano más y encontrarme con ustedes en cada rincón del país y poder mirarlos a los ojos, seguramente más viejo, más cansado, pero con la profunda satisfacción de tener un país más próspero, más justo y más pacífico. Muchas gracias.